¿Qué tal amigos de Paquete Enteres con Raquel Infante? Nos encontramos en estos momentos haciendo contacto con el capitán que fue a comandar su barco desde temprano, desde el Early Camp. Conversamos ahora con Juan Carlos Pérez, capitán del conjunto de Águilas y Baeñas, que ya hace una semana que anda por República Dominicana para estar desde el primer día como lo hace todo buen capitán. Bienvenido, capitán. Usted es dueño de este barco también, de Paquete Enteres. Gracias, gracias Raquel. Sí, ya gracias a Dios estamos por aquí. Los Piched y Cached y un grupito de posiciones, gracias a Dios por tener que hacerse la prueba y así esperemos que siga saliendo negativo todo para que todo marche bien desde el principio. Juan Carlos, un año difícil para el mundo completo. Estamos trabajando y haciendo todo lo posible dentro de una pandemia. Las Águilas y Baeñas se han arriesgado y han dado el primer paso con este Early Camp que los lleva a ustedes al terreno de juego con todas las precauciones tomadas para que todo el mundo se lleve del protocolo. A ti como capitán del equipo con tantos años, un veterano ya de la Liga Dominicana, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en esta nueva aventura para todos? Fíjate, como tú mencionaste, ha sido muy difícil, no tanto para nosotros los deportistas, sino para todo en general, todo el público, los fanáticos, todo, en el mundo completo. Todos hemos pasado un año muy difícil y en verdad que es una bendición de Dios que nosotros vamos a poder jugar este año. Aunque sean 30 juegos, vamos a jugar y los fanáticos van a poder disfrutar, aunque sea de su casa y sabemos que poco a poco la Liga va a tratar de entrar fanáticos. Esperemos que así sea. Y la verdad que bien contento y agradecido de tener la oportunidad de un año más de poder aportar a Águilas Ibaeñas, siempre me han dado el apoyo y le agradezco, todas mis carreras le agradezco a las Águilas porque siempre me abrieron la puerta desde temprana edad. Yo sé, yo no sé lo demás, pero yo sé que tú te has mantenido toda esta temporada muerta, practicando mucho, tratando de mantenerte en forma en tu casa, con todo esto de la pandemia, tratando de mantenerte en forma. ¿Qué te llevó a ir a República Dominicana una semana antes incluso de Eric Kang y de ser parte de todo esto? Bueno, nosotros somos muy cabulosos los jugadores y en verdad me llevó a llegar temprano porque justamente cuando ganamos campeonato llegué con los pitch y los catches, me recuerdo, que fui uno de los primeros que salió al terreno y con Dios delante vamos a repetir la historia este año, un año especial y así será. Y como mencionaste, lo de entrenar durante la pandemia, imagínate, había una sola alternativa para mantenerlo en forma, que era hacer eso. Y yo en mi casa lo que me mantuve fue levantándome temprano, lo cogía para hacerle desayuno a mis hijas, aprovechar que en verdad no he tenido la oportunidad de hacerlo y este año con la pandemia me tocó ese rol de padre, de hacer muchísimas cositas que hacían falta. Así las hijas mías en verdad creo que se encariñaron un poquito más y hice más falta ahora cuando me fui que las otras veces. Sin lugar a dudas. Juan Carlos, todo bajo un sistema riguroso con un protocolo extremo para cuidarlos a ustedes y cuidar todo el entorno de esta temporada en el béisbol invernal. Ustedes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de ser sinceros con el equipo, tú como capitán, otra responsabilidad más de estar hablando con cada muchacho. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo esto? La verdad fíjate que el equipo se ha preparado bastante bien con el protocolo y eso. No te sé decir cómo se están manejando en grandes ligas, pero veo que de la forma que se están manejando aquí se van a manejar muy bien. Y también la misma fanaticada creo que tiene que ayudarnos un poquito cuando nos veas en las calles. Sabes que estamos en una situación muy difícil y podemos coger riesgo. Pero aunque sea uno de nosotros que lo tenga y pegarle el virus a ustedes, ellos tienen que respetar que a nivel de fotos y esa cosa tenemos que respetar por la situación de la pandemia. Porque ya me ha tocado decirles que no a dos fanáticos. Tal vez se han sentido mal, pero imagínate. ¿Qué se puede hacer? Hay que respetar el protocolo y esa es una de las cosas que uno tiene que tratar de no tener contacto con nadie. Y más cuando uno está poniendo la temporada en juego. Porque, como lo han hablado, si salimos positivos una vez, podemos perder 15 juegos, que más o menos son 15 días en el proceso de recuperarse. Entonces ya lo que van a quedar 15 juegos y la temporada de esa persona se va a acabar temprano. No, y más tú que tienes niñas, por ejemplo, que tienes familia y por ti mismo. Y es como tú decías, es importante ese punto, Juan Carlos, que tú acabas de dar aquí. Para que la gente entienda, para que el fanático entienda que cuando los vea a ustedes por ahí, no es porque ustedes quieren negarle una fotografía o un autógrafo. Es que, señores, estamos en medio de una pandemia y todos tenemos que poner de nuestra parte. Correcto, sí. Tienes que entenderlo. Es difícil a veces decirle que no, fanático, y eso. Pero, honestamente, la pandemia ha cambiado el mundo completo y hay que... Todos tenemos que poner un granito de arena. Ya te ha tocado hablar con los jugadores. Mire, muchachos, cuídense. Traten de estar más o menos en una burbuja para tratar de sobrellevar esta temporada. Sí, poco a poco. Tú sabes, uno le va a hablar diciendo ya un sinnúmero de ellos. Hemos hablado bastante en un grupo que tenemos de WhatsApp y eso. Y la verdad que, como lo mencionó Ángel y el presidente y el mismo el gato hoy, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros somos los que tenemos control de las cosas que vayan a pasar más adelante y cuidarnos. Sabemos dónde uno va, con quién uno comparte y todo eso. Y es verdad que uno tiene muchas amistades aquí en Dominicana que quieren compartir con uno, que quieren invitarte, darle a conocer a los amigos de ellos, que tienen un amigo que es profesional o lo que sea. Pero yo creo que no es el momento. Pero cero Sancocho, cero Sena. No, pero va a haber tiempo para todo. Cuando ganemos, celebramos y nos tiramos todas las fotos del mundo y compartimos. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil, Juan Carlos, de llegar al estadio, de no poder abrazar a tus compañeros? Yo sé cómo es la vibra de ustedes, que una música, que he cherchando antes de las prácticas. Para ti en particular, ¿qué ha sido lo más difícil en lo que lleva el Erlican, que es poco? Bueno, ahora mismo, fíjate, yo tengo varios días yendo al estadio. No darle un abrazo a muchas personas, que uno siempre está acostumbrado a dárselo. Y compartir más a menudo dentro del clujado, ya que ahora vamos a estar afuera la mayor parte del tiempo. Hay que estar afuera, no dentro del clujado. Los mismos muchachos siempre están jugando juegos que se divierten dentro. Y sin número de cosas, todo eso va a cambiar. Pero eso no va a cambiar que el rendimiento de juego, la intensidad de juego, tú sabes diferente. Pero esa cosita que uno ya tenía acostumbrado a hacerla, ya eso hay que tratar de buscar de otra manera otro juego. El hecho de que tengas en el terreno de juego desde el mismo día de los entrenamientos al dirigente Félix Fermín. Increíble. Tú sabes que el gato es una pieza muy clave, no tanto de este equipo, sino de la ciudad de Santiago. Lo que él le ha dado y le ha brindado es algo especial. Y en verdad que es un honor siempre tenerlo a él desde el primer día con nosotros. ¿Lo poco que has visto en el terreno de juego, qué te ha parecido? Bien, mucho talento, te digo. Un sin número de brazos que en verdad que me sorprendí bastante hoy. Y los lanzadores que yo sé que van a aportar bastante al equipo y van a pasar cosas buenas este año. Tú verás que sí, nosotros vamos a tener buen equipo y ese pincheo a nosotros se ve muy bien. Te noto contento, Juan Carlos, y eso es importantísimo. ¿Cómo has visto a los demás en medio de todo esto? ¿Cómo se sienten ellos, el ánimo del equipo? ¿Cómo se siente? El ánimo está bastante bien, como te dije. Solo habíamos seis posiciones, aparte de los quechis, que estamos temprano. Y ahí todos son los lanzadores, ya que de luna en adelante se van a integrar las demás posiciones. Y nada, estoy contento, estoy en mi ciudad y aquí es donde todo el mundo me quiere. Y gracias a Dios, yo sé que cosas buenas van a pasar este año. Imagínate, hay que estar contento. Así es. Juan Carlos, no te quito tiempo. Yo sé que vamos a tener que hacer esto regularmente. Tú sabes que esto es lo que nos va a permitir ahora hacer las entrevistas. Cero, di que venga acá, que vamos a una entrevistica por allí. Eso no se puede. Sí, eso se mencionó hoy también. Ya todas las entrevistas serían por aquí. Y nada, hay que hacerlas para cuidarnos todos, ya tú sabes. Un saludo a toda esa fanaticada que ya está. Tú sabes que el aguilucho de jodón. No, ya están tirando ahí que si se va a jugar, porque hay gente que no sabe si se va a jugar o no. Pero se va a jugar y ya estamos aquí con Dios delante Águila Campeón este año. Ya tú sabes. ¿Por la cual es que va el equipo que se me olvidó? La Luis Polonia. Juan Carlos. La Luis Polonia. La Luis Polonia, así es. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes que esto es tuyo, este negocio también. Es grande, pero es tuyo. Tú sabes que tú eres mía de siempre. Así que bendiciones y muchas gracias. Un abrazo, cuídate mucho y todos los éxitos del mundo en este Early Can y luego en la temporada. Y nos vemos en República Dominicana, si Dios quiere. Amén, amén. Muchas gracias. Bye, bye. Cuídate. Ok, bye. Ahí estuvo el capitán del barco amarillo, Juan Carlos Pérez.